¡Hola conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén con muy buenas energías, con muy buenas vibras. Bueno, me presento, soy Sara y hoy voy a estar compartiendo con ustedes, acá en el parque principal, preguntándole a la gente, bueno, más que todo a los niños, ¿qué es lo que más les gustaría hacer cuando sean grandes? Bueno, ¿y por qué les gustaría hacer eso? Así que vamos. Bueno, conectados, hoy estamos con... Samantha. Bueno, Samantha, cuéntame, ¿qué quieres ser de grande? Yo de grande quiero ser profesora. ¿Y por qué quieres hacer eso? Para poder enseñarle a los niños y que aprendan mucho más. ¡Ay, pero qué bien! ¿Y le gustaría hacer otra cosa? Sí, diseñadora o azafata. ¡Ay, ¿y por qué? ¿Por qué le gustaría hacer eso? Diseñadora porque me gusta mucho diseñar cosas y azafata porque me gusta conocer lugares. Bueno, conectados, hoy estamos acá con Mariana. Mariana, cuéntanos, ¿qué te encantaría hacer de grande? Azafata. ¿Y por qué te encantaría hacer eso? Para conocer lugares y para entender a la gente. ¡Ay, pero qué bien! ¿Y te encantaría hacer otra cosa? No. ¿No? ¿Y por qué? Porque solamente he pensado en eso y siempre he querido ser azafata. Listo, muchísimas gracias. Bueno, hoy estamos acá con Camila y le vamos a preguntar, ¿qué es lo que más les gustaría hacer de grande? Bueno, Camila, cuéntame, ¿qué es lo que más le gustaría hacer de grande? Me gustaría ser veterinaria. ¿Por qué? Porque es bonito ayudar a los animales cuando más los necesitan. ¿Y qué es lo que más te gusta de los animales? Cuando uno los necesita, pues ya están ahí para nosotros. Ah, qué bien. ¿Y te gustaría hacer algo más? No, porque eso es como lo que quiero o si no se puede, pues un trabajo estable. Bueno, aquí nos encontramos con Christopher. Christopher, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustaría hacer de grande? Hacer videojuegos para que todos se diviertan. ¿Y por qué te gustan los videojuegos? Me gustan porque tienen misióncitas y los otros se divierten y además yo puedo jugar con mis amigos. ¿Y te gustaría hacer otra cosa aparte de los juegos? Sí, cantar. ¿Y por qué te gustaría cantar? Porque me sé muchas canciones. Bueno, conectados, esto fue todo por hoy y como pudimos ver, todos los niños están muy emocionados contándonos qué es lo que más les gustaría hacer de grandes. Bueno, espero les hayan gustado y espero vernos en un próximo segmento. ¡Chao! ¡Gracias!